Bueno, esta tarde el Senado va a retomar el debate por los cambios para el límite al gasto electoral del plebiscito del próximo 25 de octubre. Vamos a profundizar en este tema con la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Bueno, esta senadora debió haberse despachado ayer, sin embargo, se pospuso para hoy y la primera pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha habido en la discusión respecto al límite de gasto electoral? A ver, primero, hoy día no hay regulación y es importante señalar aquello. No existía ninguna norma en este ámbito para el plebiscito y, por lo tanto, se hace necesario legislar. Estamos a pocos días de que parta el proceso de campaña propiamente tal de las opciones a prueba o rechazo, para la consulta que va a haber el 25 de octubre. Y, en atención a ello, la propuesta para modificar o para, digamos, incluir normas que regulen estas materias. ¿Cuál es el principal punto? El principal punto dice relación con que algunos no quieren poner límite y otros quieren que se establezca según opción, apruebo o rechazo. Y yo creo que en las condiciones en las que estamos hoy día como país se necesita, obviamente, ser tremendamente claros en la cantidad de recursos que se van a poder destinar a aquello y cómo estos le llegan a las distintas opciones y a los distintos grupos o movimientos que hay en este sentido. Eso es lo que estaba dificultando que ayer pudiéramos votar porque no había un acuerdo respecto de montos y forma de distribución y yo espero que hoy día a las 4 de la tarde, cuando estamos convocados, ya eso esté resuelto. Claro. Vamos al tema de los montos porque aquí ha habido diferencias. Escuchábamos ayer al senador Francisco Guanchumilla decir que estaba siendo demasiado alto, que hay que tener en cuenta el contexto que está viviendo el país, ¿no? Un poquito de pudor respecto a la situación de millones de chilenos. ¿Qué pasa con eso y cómo va a ser la regulación respecto a los partidos, respecto a las distintas opciones, el apruebo o el rechazo? ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, yo creo que hay que ser tremendamente cuidadosos. Las condiciones en las que estamos hoy día en el país ameritan que seamos austeros y yo creo que eso es un tema que hay que poner encima del debate. No puede ser cualquier monto. Yo no sé, están trabajando de hecho hoy día durante la mañana en ese tema específico los miembros de la Comisión de Constitución del Senado. Y creo que hay que ser muy, muy cuidadosos. Yo coincido en eso con el senador Chaguán. De hecho, ayer lo conversábamos con Francisco Guanchumilla, Jorge Pizarro, Álvaro Lizalde. Y no podemos cometer errores en esta materia. Y lo segundo es quiénes obviamente pueden hacer campaña. Yo creo que cualquier persona puede hacer campaña por una u otra opción. Pero desde el punto de vista de los recursos, creo que tiene que existir mínima representatividad u organización y aquí obviamente las organizaciones sociales son entes válidos. Yo creo que tienen que tener algún tipo de reconocimiento, algún tipo de personalidad jurídica, ya sea municipal o digamos de existencia propiamente tal. Y los partidos políticos que hubo acá de aquello. Y obviamente ver cuál es el equilibrio entre una y otra opción para que todos puedan manifestarse. Pero con límites tal como existe hoy día en los aportes a las campañas electorales por presidenta, presidente o parlamentarios o parlamentarios y alcaldes y concejales. Yo creo que es parte de las reglas del juego. Y la transparencia es fundamental. ¿Quién aporta? ¿Cuánto aporta? No son temas menores. Yo creo que eso lo discutimos en el pasado. Me tocó a mí, por cierto, como ministra, se exprese llevar adelante esa discusión en el Parlamento. Yo creo que es parte de las cosas que tenemos que mantener. Transparencia y limita el gasto. Bueno, quedan menos de 70 días para el plebiscito constituyente. Y en los últimos días hemos escuchado una serie de cuestionamientos respecto a la factibilidad de realizar la consulta, realizar este plebiscito. Me gustaría conocer, senadora, su posición. ¿Cree que es momento de plantearlo? ¿Que hay otra intencionalidad de quienes están planteando la posibilidad de la postergación del plebiscito? Mira, yo creo que hay algunos que no les gusta la idea, que no les ha gustado nunca. Y que se opone a que se realice, ahora o después. Y yo creo que tenemos que hacerlo bien. Por cierto, nunca uno puede poner en riesgo la salud de las personas. Pero creo que no podemos poner en duda la necesidad de hacer el plebiscito. Hoy día Chile atraviesa una crisis no solo social, sanitaria y económica, también política. Y por lo tanto creo que es importante que desarrollemos la construcción entre todos. Y eso creo que es fundamental entre todos de un nuevo marco constitucional en el que nos demos las reglas no solo de qué tipo de régimen político queremos tener, que es un tema que ha estado bien en el debate en el último tiempo. Me ha tocado participar en muchos foros y encuentros con el tema del presidencialismo o el semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Sino que también qué instituciones tenemos, cómo son esas instituciones y finalmente cuál es el catálogo de derechos económicos, políticos y culturales que el país necesita. Y yo creo que eso hay que hacerlo. No podemos seguir chuteando esta pelota hacia adelante porque no nos hace bien. Pero hay un elemento que es clave que es el escenario sanitario y nadie tiene certeza respecto a lo que va a ocurrir el 25 de octubre. ¿En qué situación va a estar el país pese a las predicciones que se puedan realizar? El presidente de la comisión COVID-19 en la Cámara Baja, el diputado Moulet, decía que efectivamente había que abrirse al escenario. Que no es lo deseable, la modificación de la fecha, pero que de todas maneras uno no puede evaluar antes al menos de la segunda quincena de septiembre. ¿Usted también cree que es así? ¿Que habría que volver a evaluar esto o definitivamente es inamovible la fecha del plebiscito? A ver, siempre se puede evaluar, pero creo que no es el tema debatir hoy día. Hoy día tenemos que primero hacernos cargo de que tenemos un problema sanitario no menor. Aquí hay un tema que no se ha querido abordar por las autoridades que es el tema de la trazabilidad. Me parece de verdad impresentable que se diga que la culpa es de las personas cuando desde el punto de vista de gobierno no hemos sido capaces de hacer un buen proceso de trazabilidad. Que todos los gobiernos en todo el mundo insisten, y todos los expertos, insisten que es fundamental. Nosotros, fíjate que lo dijimos con mi equipo en marzo de este año, testear, trazar y aislar, que eran tres claves del éxito de quienes lo habían hecho bien. Y resulta que en Chile no tenemos trazabilidad. Por lo tanto, yo me concentraría en resolver esos problemas y todavía hay tiempo para tomar decisiones si es que son necesarias en materia de plebiscito. Pero hoy día tenemos una fecha, es conocida, tenemos un proceso en marcha y yo le pediría a las autoridades de gobierno, en particular Interior y Salud, que se aboquen a implementar un sistema de trazabilidad que los expertos señalan aún no existe. ¿Y cómo evalúa en ese sentido, senadora, la gestión del ministro Enrique París? Porque el tema de la trazabilidad es un tema que se viene hablando desde marzo, como uno de los ejes del control de la pandemia, la necesidad de avanzar en ese punto de la estrategia TTA, pero hemos visto que sigue habiendo dificultades y eso podría significar un aumento importante de casos, especialmente en las zonas que ya están entrando en las fases más avanzadas de este plan. ¿Qué cree usted que ha ocurrido en ese sentido? Mira, Andrea, tú lo dices muy bien, la estrategia TTA, para los que nos están escuchando y no saben, es testear, trazar y aislar. Y creo que, si bien es cierto, después de muchas solicitudes se ha logrado instalar un nivel de testeo más adecuado con lo que los países han hecho adecuadamente en otras partes del mundo. En materia de trazabilidad estamos al debe. Yo creo que cuando miramos por qué sale el ministro Mañanich, bueno, tuvo un déficit enorme en su gestión. Y hoy día yo creo que el ministro Pari se está enfrentando a una situación muy compleja desde ese punto de vista y creo que tiene que reforzar ahí. Creo que él es una persona no solo que escucha, sino que con la que se puede conversar. Ha sido al menos mi experiencia y creo que él tiene que poner el acento en ese ámbito donde claramente nuestro país está al debe. Y en ese sentido, la situación de regiones, senadora, usted como también representante de regiones, ¿no? Hay preocupación porque conversábamos, por ejemplo, ayer con el alcalde de Punta Arena, una comuna, una ciudad que retrocedió en los avances que había hecho. Y decía, bueno, la situación de trazabilidad todavía es dependiente de la administración central. Y eso es un problema porque estamos teniendo dificultad para avanzar en ese aspecto. Mira, yo lo veo en mi región, en nuestro Maule, y he estado en reuniones con el alcalde de distintas comunas. De hecho, Curicó sale de la cuarentena que tenía después de que los números obviamente acompañaron. Pero lo que me dicen, en general, las autoridades locales con las que converso y me reúno, es que nos falta buena parte del esfuerzo desde el punto de vista de la trazabilidad. Si no, apuntamos ahí, la verdad es que vamos a una situación de rebrotes permanentes que nos van a afectar y que van a seguir afectando, además, no solo la vida de las personas. Tenemos, de acuerdo al DI del Ministerio de Salud, aproximadamente 15.000 personas muertas, pero también van a afectar las condiciones económicas y sociales de nuestro territorio y eso no es una buena noticia. Perfecto. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Meganoticias Alerta. Que estén muy bien. Igualmente, buen día. Buenos días.